¿Qué estuvo con la maceta? Nosotros nos sometemos al sistema jurídico nacional. Somos respetuosos de la ley y de la constitución. Bien, ¿de dónde cree usted que nacen todas estas calificaciones que ha dado Juan Jiménez para las empresas de nuestro país? Eso hay que preguntárselo a él. ¿Van a ustedes a presentar algún tipo...? ¿Qué fue lo que se habló en la reunión que se estuvieron con Juan Jiménez Mayor? Don Luis, Entonces, todos estos temas que aclaramos en nuestro comunicado, fue una reunión franca, sincera, abierta, amplia. Estuvieron todos sus ejecutivos y varios de nuestros directores, donde hablamos abiertamente de las preocupaciones y de las limitantes que deberían de existir, respetando la seguridad jurídica de nuestro país. Por eso hemos dado el comunicado. Yo creo que el comunicado es muy claro. ¿Le preocupa a ustedes, don Luis Larache, algún tipo de repercusiones internacionales, este tipo de declaraciones? Por supuesto. Por supuesto que nos preocupa. Y por eso le estamos hablando a la comunidad internacional. Y vamos a hacerlo pertinente también. Vamos a hacer visitas a los organismos internacionales, a las diferentes embajadas, para manifestar nuestra preocupación. Porque lo que queremos es el acompañamiento de ellos para fortalecer nuestra institucionalidad, nuestro país y nuestras leyes. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso. No hay empresa privada exitosa si no tenemos un sistema jurídico, si no tenemos un Estado de Derecho. ¿Espera alguna aclaración usted? ¿Usted le ha aclarado cómo se establecen las empresas en Honduras a don Juan Jiménez Mayor? Por supuesto, se le explicó y también se le dieron pruebas o documentos que respaldan nuestras posiciones. ¿Qué va a pasar si ellos continúan siendo enfáticos en estas investigaciones y en estos comentarios que han vertido para la empresa privada? Se deben de enmarcar en el convenio que existe entre el Estado de Honduras y los organismos internacionales. ¿Qué va a pasar si no se cumple esto? Eso hay que preguntarle al gobierno.